Miren chicos, este es un purificador de agua para bebé. Y hay muchas personas que me están preguntando por qué en los calderos o en las planchas sale demasiado sarro. Este es un buen purificador de agua, a la cual ustedes pueden purificar el agua a través de este mecanismo. Es totalmente sencillo, práctico, pero te va a quitar casi al 80 al 90% el sarro del agua que viene del caño. Y de esa manera van a poder evitar o simplificar el caso del sarro en las planchas, ya sea la planchita por gravedad, ya sea la planchita por caldero. De tal manera que ustedes pueden filtrar el agua, pueden filtrar el agua y de ahí recién echar a los calderos para evitar el sarro, que se llene de sarro y de esa manera tratar de en la medida de lo posible conservar las planchas y no se obstruyan los huequitos o las salidas del vapor de la plancha. Acá es un ejemplo, hay una variedad de purificador de agua para beber sobre todo, ya, y este, ¿cómo se llama? Pueden escoger el mejorcito, ¿no? Estos productos los vas a encontrar pues en Promar, en Sodima, en los centros comerciales grandes, ¿no? Se llama este sistema para purificar agua para beber, ¿no? Nosotros sabemos también, por ende, de que hay este, hay este, agua destilada o desionizada, ¿no? Pero por un tema de cotización no va a salir muy caro. La otra manera, de repente, algunas personas que no tienen acceso también pueden hacer hervir el agua, ya pueden hacer hervir el agua y obviamente al 100% que hierva, ¿no? Entonces, cuando hierve el agua, lo que está encima nomás, lo guardan, lo guardan y de ahí ya pueden echar a esto, ¿no? Dejan que repose todavía el agua para que, ¿cómo se llama? Para que puedan, este, para que puedan, este, echar recién al caldero. Entonces, si tú haces esta operación, ya no se va a obstruir, ya no va a aparecer los arros en la base de la plancha y ya no se va a malabrar muy rápido, la plancha se va a mantener. Y siempre en las bases de la plancha hay como una especie de una tapita en forma de triángulo, ya, en la base de la plancha. Eso, con un desarmador estrella o plano pueden abrirlo y lo pueden limpiar cuando ya está todo desconectado. Entonces, de esa manera pueden manejar para limpiar las planchas, ¿no? Y para...